Yo el poder decir, jugué contra Cristiano y contra Messi en sus mejores tiempos. Mejores tiempos para mí ya es un... Mi sueño se quedó muy atrás. Lo rebasaste por mucho. Ya cuando empecé a hacer eso, mi sueño se fue quedando chico. Porque al final de cuentas uno sueña con ciertas cosas y de repente te deshacen cosas más grandes. Y de pronto dices, jugué a una final en Wembley, gané una media olímpica con Brasil. Fui a dos mundiales, jugué en Europa, jugué contra Messi, contra Cristiano. Ya de ahí tu sueño dices, no seas mamón. Al final ni soñándolo hubieras imaginado tanto. O sea, hubieras imaginado alguna cosa, pero no tanto. Entonces la verdad que por ese sentido yo me quedo súper, súper tranquilo, súper satisfecho, súper feliz. En España, después que vas con El Rayo, ¿cómo se da el traspaso de...? En España solamente hay tres extranjeros. Obviamente los que son el continente de Europa, que no cuentan como extranjeros. Solamente los que están en... O sea, los que tienen pasaporte comunitario. Comunitario, normal. Y yo era uno de los tres en Villarreal. En ese tiempo compran a un central brasileño y faltaba que saliera alguien. Y al final de cuentas se deciden y me tocó mi salir del club. Me prestan un año al Rayo y ya me quedaba solo un año de contrato. O sea, me voy al Rayo y todavía me quedaba un año. Me prestan al Rayo. Ahí empiezo jugando, empiezo bien la temporada. Y después tengo ahí un temita con el entrenador. Y medio ahí nos peleamos. Yo también en ese tiempo fue una etapa donde... Una etapa tipo, no sé, una etapa rebelde donde yo creía... O como te decía, yo muchas veces uno creía, yo soy mejor que este, yo tengo que jugar. Y de pronto perdí un poco también el foco de... De lo que ya venía durante muchos años. De solamente voy a trabajar y voy a jugar lo que me toque jugar. Ya en ese tiempo creía por el camino que tenía que podía exigir más. Y al final de cuentas creo que el fútbol lo exiges adentro, no afuera. Y yo ahí tuve un problema con el entrenador ese tiempo, con Paco, con Paco Gémez. Que después vino a Cruz Azul y súper bien, súper amigos. No pasa nada, se queda dentro del fútbol. Y de ahí no tuve mi mejor temporada en Europa. Y que también es parte de tu crecimiento y la madurez. No la tenías en ese momento para eso. Si ahorita estuviera sería otra cosa diferente, pero nadie experimente en cabeza ajena. Después de ahí te repatrian otra vez a México. Y viene un tema porque mucha gente esperaba que regresaras a Cruz Azul. Correcto. Pero Cruz Azul tampoco mostró interés en ti. Que era la idea original. O sea, realmente yo cuando... Yo para empezar, soy honesto, no me planteaba volver todavía. Porque me quedaba un año de contrato más y yo en mi cabeza si era... Tengo la espinita de un año más que quizás la puedo romper. Porque si tenía o si tengo la capacidad en ese momento de haber hecho algo mucho mayor. Porque yo veía en los momentos en Villarreal cuando estuve muy bien. Sí estaba a nivel de competirle a equipos muy buenos. Partidos contra Madrid-Barça que me tocaban que hice muy buenos partidos. Y dice, estoy compitiendo contra los mejores del mundo. Y sí lo tuve. Entonces yo todavía tenía ese año y dije, este va a ser mi año. Y dije, voy a dejar estas cosas que traigo cargando de lado. De creer que puedo hacer esto y el otro no. Y lo voy a dejar de lado y ya... Y me voy a enfocar y justo en ese año Villarreal todavía no ha liberado la plaza. Y me dicen, pues te vamos a tener que prestar otro año y luego ya ver qué onda. Y en plan, no me hablaron tampoco de renovación. Entonces dije, pues ya me queda solo un año. Y luego los equipos que de pronto se me acercaban económicamente me decían, no te puedo pagar 10, te puedo pagar 5. Y entonces para mí fue como... Y dijiste, ay, para atrás no está bien, ¿no? Para atrás dije, en vez de ir para adelante, ir para atrás. Y al final de cuentas, como te decía, entran otros factores que la gente también de pronto puede ser que no lleguen a entender. Donde la carrera de futbolista es corta. Y al final de cuentas, toda tu vida post-fútbol es muy larga. Y toda mi vida trabajé siendo futbolista. Es un trabajo también siendo futbolista. Entonces tenía en su momento que decidir entre seguir luchando por el sueño y ver si en ese último año me quedaba bien. O de repente regresar a México donde las cosas podrían seguir igual o podrían hasta mejorar económicamente para mi familia. Y para mí siempre fue importante mi familia y su bienestar. Más allá de que pudiera quedarme o no, siempre dije, mi familia puede con esto asegurar que va a tener una buena vida. Quizá lo que en algún momento nos faltó, ahora poder tenerlo. Muchas veces de este lado, del lado del artístico. Yo he estado en una televisora como Televisa. Después estuve en Multimedios. Luego regresé a Televisa. Luego regresé a Televisa. Luego regresé a Televisa. Y la verdad es que tú buscas mejorar. Claro que le tienes más cariño a uno. Le puedes tener más cariño al otro. Pero finalmente es una chamba. No juzgamos cuando alguien se cambia de trabajar en Gamesa y se va a Cuáquer. O sea, no juzgamos ese tipo de cosas. Si se fue de Pepsi Cola a Red Cola o Cos por el estilo, no vemos eso. No, es que tienes que tener la camiseta del Red Cola. Pues no, le tienes un agradecimiento porque te dio trabajo. Claro. Le puedes tener más cariño. Pero para ustedes es un trabajo, es una chamba. Sí, para nosotros es un trabajo realmente. Puedes tener más amor por un equipo, por otro, por el que te formó, o por el que más tiempo llevas. Esa es tu decisión al final de cuentas, tu elección. Pero realmente lo que tienes que ver es que tu futuro. Sí, claro. Y tu futuro al final de cuentas es un futbolista que te gusta. Algunos que ahora juegan mucho más grandes porque se cuidan mucho más. Pero realmente un promedio de 35 años, 36. Ya estás viejo. Ya estás fuera. O sea, ya estás fuera. Y de 36 a que te mueras y bien te va, pues quedan chorros de años. De perdido el doble. El doble de perdido. Entonces, ¿cómo garantizas que con el trabajo que hiciste durante 10, 15 años puedas vivir toda tu vida después? Entonces, a mí, yo mi primera opción a regresar era Cruz Azul. Si yo le hablo a mi repre y mi repre me dice, no, es que, bueno, mi repre me dice, oye, hay opción de volver a México y no sé qué. Y yo en un principio le dije, no, no, yo no quiero volver. Y me dice, mira, pero es que en Europa ya vimos y los clubes que te quieren a préstamo te quieren pagar poco. Villarreal no quiere pagar parte de tu salario. Villarreal quiere que sea a cargo el otro club. O sea, muchas cosas contractuales. Entonces, me dice, hay que ver también como segunda opción volver. O sea, llevaba casi tres años, dos años y meses. ¿Lo veías eso como un fracaso al regresar? No un fracaso, pero sí me quedaba con una espina de no haber hecho lo que yo esperaba hacer. O sea, no lo veía como un fracaso porque aprendí demasiado. A mí, cuando yo volví al fútbol mexicano, me di cuenta realmente de lo que aprendí en Europa. Porque yo vine con otra, otro de mis juegos y otra mentalidad de competencia. Entonces, no fracasé, simplemente fue un aprendizaje fuerte y después vine a reafirmarlo a México. Entonces, me dice de Cruz Azul y me dice, no, es que Cruz Azul no. El platicadito está chido. Sí. Pero en la parte, en la parte mental y en el ego, que finalmente todos también tenemos un ego. Tienes que ver cómo controlar esa parte también. O sea que, bueno, de las pocas peleas que he tenido con mi representante, una de ellas es eso, muy fuerte. Yo voy a la Copa América en 2015. Y en ese Inter, yo me vengo, después de eso tenía vacaciones. Y me quedaba un año con Villarreal, tenía que reportar y ver a dónde me iba. Entonces, yo me vengo de España a la Copa América, fue en Chile. Llevo a mi familia, van a la Copa América, todo bien, jajaja. Ahora, media Copa América, me dice mi repre, las opciones están en México, si quieres mejorar económicamente. En España no va a haber manera que te paguen más y te queda solo un año. Entonces, vas a regresar ahora o a lo mejor en un año, pero posiblemente si en ese último año no haces algo muy cabrón, vas a volver. Y vas a regresar con menos salario que puedes cobrar ahorita. Entonces, me dice, pues piénsalo, no sé qué. Y le digo, bueno, Cruz Azul, ¿qué dice? No sé qué, no, Cruz Azul no está interesado. Cruz Azul tiene en miras a otro jugador. Le digo, ah, bueno, va. Y quieren la propuesta, no me dice Tigres. Y yo le digo, uy, la verdad, voy a ser honesto. Le dije, no quiero ir. Le digo, ¿por qué? Porque no conozco la ciudad. Y en este momento no quiero ir a México. Entonces, creo que no. Entonces, son días. Cuestión de días, cuestión de días de tomar la decisión. Y después él me dice, no, mira, te ofrecen un buen contrato, te ofrecen esto, lo otro, un buen proyecto. Y van a traer jugadores de Europa. En ese tiempo me decían que traían a André. Compran a Jürgen y van a traer otro juego. O sea, van a hacer un proyecto grande. Están en semifinal de Libertadores. Te ofrecen un buen contrato, cuatro años. Entonces, ya empiezas como que a decir, no sé. Lo ves como una opción. Una opción. Entonces, no te la hago larga. Yo estoy en la Copa América. En una semana, mi familia estaba ya conmigo. Platico con ellos. Y entonces, juntos decidimos decir, vuelve a México. Ese tipo de decisiones y demás, ¿te desconcentran de lo futbolístico? No, la verdad, a mí casi no. Simplemente me enfoco en el momento de estar en la Copa América. Me enfoco en la selección y digo, tengo que tomar una decisión. Pero al final de cuentas, no va a repercutir lo que yo pueda hacer ahorita en este torneo. Y ya, tomo una decisión con mi familia y tomamos la decisión de volver a México con Tigres. Vuelvo a México con Tigres y pues hasta el día de hoy, pues sigo. ¿Conocías Monterrey? No, como ciudadano. O sea, habías venido a jugar alguna vez, nada más. Sí, vine a jugar con Cruz Azul a Contra Regados, Contra Tigres. De hecho, le metí un gol a Tigres aquí con Cruz Azul. Y, o sea, en la vida del futbolista, yo un día estaba viviendo en España, en Madrid, porque el radio está en Madrid. Me vengo a una Copa América y después iba a mis vacaciones. Y en ese Inter, nunca volví a Madrid, ni por mis cosas. ¿Cómo regresaron tus cosas? Mis papás, la familia. Se tuvieron que ir dos meses a España. A desmontar todo. A desmontar todo mi departamento, vender mi coche, mis cosas, traerse mi ropa, traerse a mi perro. O sea, todo. Porque yo firmo con Tigres, les doy el sí, firmo. Y me dicen, pero te quieren ya. Porque juegan a la semifinal de Libertadores, en tanto están haciendo pretemporada, bla, bla, bla. Se van a pretemporada, te quieren ya. Le dije, no, ya no puedo. Le digo, tengo que tomar unos días de descanso, tengo que ver a mi familia. No. Si te quieres ir, te quieren ya, hoy, mañana. Termina la Copa América. Llego un domingo a la Ciudad de México y me vuelan de Ciudad de México a Cancún un lunes.